El Banco Popular perdió 3.485 millones de euros en 2016, cifra muy superior a lo previsto tras destinar casi 5.700 millones a reforzar su balance, devolver lo cobrado por cláusula suelo y acelerar la desinversión en activos no productivos. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad explica que obtuvo el año pasado un beneficio neto de 998 millones por su actividad en banca minorista antes de esa dotación. La mayor parte de las provisiones extraordinarias, 4.200 millones, fueron para crédito e inmuebles, 229 para cláusula suelo y 240 para cubrir el impacto del descenso de rentabilidad de su participada Targo Bank y el deterioro de su fondo de comercio. El resto se explica por el plan de ajuste, la reestructuración de la deuda pública y la reforma fiscal. La entidad vendió carteras crediticias dudosas por valor de 621 millones e inmuebles por más de 2.000. El crédito a la clientela se redujo un 5,3%, los depósitos cayeron un 6% y la morosidad subió al 14,6%. Los gastos crecieron, el de administración un 18% y el de personal un 32%. La entidad todavía presidida por Ángel Ron espera ahorrar 200 millones cada año en el proceso de ajuste.